Hola, bienvenidos a otro unboxing de FUNFAMILY y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing de máquinas para cortar cabello marca WALL Bueno y aquí tenemos otro unboxing el día de hoy vamos a ver la máquina cortadora de cabello marca WALL productos muy necesarios ahora para para tener en casa ya que las barberías algunas están cerradas algunas personas no quieren pagar el servicio a domicilio y obviamente esto te sirve para muchísimas cosas así que vamos a hacer el unboxing aquí tenemos más o menos lo que viene dentro de la caja ya pueden ver supuestamente trae muchísimos accesorios porque antes solamente te vendían la máquina ahora va a venir una pequeña como para las patillas otra para la nariz diferentes tipos de cortes o sea que es un kit súper completo vamos a hacer el unboxing vamos a abrir vamos a abrir dice Deluxe Groom Pro vamos a ver si es verdad que es Pro vamos a ver si es verdad que es Pro aquí tenemos la cajeta bueno todo viene en su propia maletita así que eso ya es una gran ventaja esta es la cortadora pequeña de batería sirve para hacer cortes chicos principalmente las patillas y cosas así digamos que a la vez se quiera cortar lo de la axila etc aquí tenemos este esta es la que vale plata esta es la maquina este lo puede usar un barbero lo puede usar cualquier persona que quiera digamos cortar con precisión así como dice ahí esta es la maquina plástico con su cable tijera nunca hace falta una tijera tenemos otra tijera acá tenemos el de apuro el que es para la nariz levanta aquí se mete en la nariz adiós así que ya no hay excusa para andar con esos pelos afuera cuidado cuidado con esos pelos afuera vamos a ver y aquí tenemos la bolsa y aquí tenemos la bolsa que incluye vamos a ver vamos a ver peinilla perfecto estos son los tamaños que esta se quiere cortar dice que viene con la 7 la 6 la 5 esta cual es la 8 esta cual es la 4 esta cual es la 4 esta dice que es la 2 esta es la 3 la 2 esta es para cortar entre las orejas y esta es la 1 aquí tenemos desde la 1 hasta la 8 y estos son para cortar donde va la parte izquierda de la oreja y la parte derecha de la oreja para hacer bien el corte además de eso viene con su aceite para darle mantenimiento que es muy importante para que esta maquina dure porque baratita no es su aceite su limpiador muy bien así que bueno aquí tenemos el unboxing completo de la marca WALL para hacerte los cortes en casa cortarte la patilla tiene su tijera su peinilla sus diferentes tamaños para la distancia de que largo quieres tu cabello mantenimiento su tijera su empaque para que esté todo ordenado así que bueno este ha sido el unboxing del día de hoy de nuestra maquina corta cabello marca WALL nos vemos en la próxima bye